Elecciones europeas en España que se leen en clave nacional. Descalabro del bloque de la izquierda y victoria holgada del bloque de la derecha o de la no izquierda. Sin embargo, dentro del bloque de la izquierda salva los trastos, resiste el Partido Socialista de Pedro Sánchez y dentro del bloque de la derecha sólo brilla electoralmente el movimiento Partido Político de Alvise Pérez. Veámoslo. Tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular como Vox o como Sumar plantearon estos comicios como un refrendo o como una enmienda al gobierno de coalición existente. Y si bien puede resultar temerario extrapolar estos resultados a unas elecciones generales, no tanto porque la gente haya votado en clave europea y no nacional, que desde luego no lo ha hecho, sino más bien porque la participación en estos comicios europeos no ha llegado ni siquiera al 50%, lo que resulta bastante incontestable es que el gobierno de coalición ha sufrido un muy duro batacazo electoral. Y es que en las elecciones generales del pasado 23 de julio, los partidos políticos que conforman a día de hoy el gobierno de coalición en España, PSOE y Sumar, cosecharon el 44% de todos los votos, 31,7% el Partido Socialista y 12,3% Sumar. Pues bien, ayer en los comicios europeos, estos dos partidos, PSOE y Sumar, apenas recogieron el 34,9% de los votos. Hoy por hoy, el gobierno de coalición de España apenas recibe el apoyo de un tercio de las personas que han votado, que a su vez es aproximadamente el 50%, por tanto, en estas elecciones europeas, sólo el 17, 17,5% de las personas en edad de votar han mostrado su respaldo al gobierno de coalición. ¿Y qué ha pasado mientras tanto en el bloque de la no izquierda? Y lo llamo no izquierda porque tampoco es del todo apropiado llamarlo de la derecha. Pues que en estos comicios europeos han cosechado el 48,4% de los votos, frente al 45,4% que recogieron en las anteriores elecciones generales. En las elecciones generales del 23 de julio, la diferencia entre ambos bloques, la diferencia electoral entre ambos bloques, era de apenas 1,4 puntos porcentuales. Por tanto, está claro que, leyendo estos resultados en clave nacional, el gobierno de coalición ha perdido estrepitosamente estas elecciones europeas. Llevan a la conclusión inapelable de que estas elecciones europeas las ha ganado de manera bastante incontestable el bloque de la derecha o de la no izquierda. Pero cuidado, eso no significa que todos los partidos dentro del bloque de la derecha sean vencedores y que todos los partidos dentro del bloque de la izquierda sean perdedores. Empecemos con el bloque de la derecha. Realmente, el único partido que puede estar verdaderamente satisfecho dentro del bloque de la derecha es esa nueva formación o movimiento ciudadano de Albice Pérez. Se acabó la fiesta porque, partiendo desde cero, ha conseguido casi el 5% de los votos, concretamente el 4,6%. Los otros dos partidos dentro de este bloque no pueden estar especialmente satisfechos. Sí, el Partido Popular, con respecto a las anteriores elecciones generales, ha subido su porcentaje de voto en 1,1 puntos porcentuales. Es decir, prácticamente nada. Y si al porcentaje de voto que logró el PP en las elecciones generales le añadiéramos el porcentaje de unión del pueblo navarro, que en realidad van de la mano, el incremento del porcentaje de voto del PP en estas elecciones europeas sería de menos de un punto porcentual. A pesar del mal momento de este gobierno, de que Pedro Sánchez está muy debilitado, con la aprobación de la ley de amnistía de por medio, con el caso de posible corrupción que afecta a su esposa y a su hermano, con la absoluta inacción del gobierno de coalición durante este primer año, con todo esto el PP apenas ha conseguido subir un punto porcentual o menos de un punto porcentual con respecto a los resultados que logró el 23J. Y eso votando mucha menos gente. Que de haber votado más gente habría que ver si no hubiese bajado en porcentaje de voto. Pero es que si la evolución del PP no es para echar cohetes, la de Vox desde luego es para guardarlos bajo llave. En las elecciones generales del año pasado consiguió el 12,4% de los votos. Y en estas elecciones europeas el 9,6%. Es decir, ha perdido 2,8% de votos en unas elecciones que además las europeas teóricamente le eran favorables. Porque el discurso antisistema o antiélites de Vox tiene mucho más sentido frente a la burocracia europea que dentro de España, donde están gobernando en casi todas partes. Pues bien, a pesar de ser elecciones teóricamente favorables desde un punto de vista estratégico e ideológico, Vox ha perdido casi tres puntos en porcentaje de voto. Que sí, que gran parte de esos votantes se han ido al partido de Alvise Pérez. Ah, se acabó la fiesta. Pero se le han ido. Esos votantes. Y desde luego los partidos no son propietarios de los votos. La misma queja que se escucha en muchos sectores de Vox de que, fíjate tú, Alvise Pérez ha creado un partido y nos ha quitado votos, es exactamente la misma queja que formulaba el PP con respecto a Vox. Fíjate tú, Santiago Abascal o Alejo Vidal Cuadras en un principio han creado un partido y ahora nos están quitando votos que eran nuestros. Si Alberto Núñez Feijóo dentro del PP se lo tendría que hacer mirar, en el sentido de que no parece que esté generando una ilusión tremenda dentro del bloque de la no izquierda, desde luego Santiago Abascal y Jorge Buxadeh deberían hacérselo mirar por partida doble. Y de la misma manera que, a pesar de que el bloque de la derecha ha sido ganador, no todos los partidos dentro del bloque de la derecha se pueden considerar ganadores, más bien sólo hay un ganador, hay alguien que se queda en tablas y hay un perdedor, pese a que el bloque de la izquierda ha sido el perdedor, no todos los partidos dentro del bloque de la izquierda se pueden considerar perdedores. Así, en primer lugar, el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez se puede dar considerablemente por satisfecho, dado que no ha experimentado un descalabro en su apoyo electoral. En las generales de 2023 le votó el 31,7% de los electores y ahora el 30,2%, es decir, ha perdido 1,5 puntos porcentuales, menos que Vox. A pesar de que Pedro Sánchez y el PSOE están supuestamente en horas bajas, esas horas bajas no se ven claramente reflejadas en su resultado electoral. Y no se ven reflejadas con claridad en su resultado electoral por una cuestión muy simple, y es que el Partido Socialista Obrero Español está absorbiendo todo el voto, o casi todo el voto, del bloque de la izquierda. Quienes desde luego se han desangrado en estas elecciones europeas han sido los partidos a la izquierda del PSOE, Sumar y Podemos. Cuando fueron en coalición el 23 de julio cosecharon el 12,3% de los votos. Ahora, por separado, uno de ellos, Sumar, ha conseguido el 4,7% de los votos y el otro, Podemos, el 3,3%. En conjunto, 8%. 4,3 puntos por debajo del resultado que lograron en las generales, que ya no fue demasiado bueno. Fue bastante malo analizando el histórico de este espacio electoral durante los últimos diez años. Tan malo ha sido el resultado electoral tanto de Sumar como de Podemos, que el partido Movimiento Ciudadano de Albice Pérez se acabó la fiesta, ha conseguido apreciablemente más votos que Podemos, el 4,6% frente al 3,3% de Podemos, y se ha quedado a nada de igualar a Sumar, que ha logrado el 4,7% de los votos. Recordemos que la vicepresidenta del gobierno de España, Yolanda Díaz, está al frente de esa coalición de partidos llamada Sumar. Es decir, estamos diciendo que un tipo que ha hecho su campaña electoral meramente a través de su canal de Telegram ha conseguido prácticamente los mismos votos, prácticamente el mismo apoyo electoral en estos comicios europeos, que el partido o la coalición de partidos de la mismísima vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz. El fracaso de Sumar y de Podemos es absoluto. En definitiva, que el resumen de esta noche electoral europea bien podría ser el siguiente. A pesar de que el bloque de la derecha barre al bloque de la izquierda, los únicos líderes políticos que pueden estar satisfechos durante esta noche electoral son Pedro Sánchez y Albice Pérez. ¡Gracias!